Análisis internacional, nacional y local por la soberanía y la independencia de la patria. Contra la loigarquía, el imperialismo y los medios de comunicación. Todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Venceremos 96.7 FM. Un compromiso con la patria, la revolución y el socialismo. La construcción del socialismo y el poder popular. Chávez vive, la patria sigue. Hasta la victoria, siempre. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela!